Bueno, estuvo participando en este encuentro con el Consejo Nacional de Morena, con la doctora Claudia Sheinbaum, con el dirigente del partido, Miguel Torruco Garza, quien es aspirante a la candidatura. Vamos a decirle así ya, para quitarnos los eufemismos de coordinadores de los comités. Miguel, bienvenido, vas para la Ciudad de México. Muchísimas gracias, Juan, un saludo a toda la audiencia, muy buenas noches. En efecto, voy por la coordinación, yo tengo que seguir coordinación. Por supuesto, porque si no lo dices, ya viste que el INE se pone canijo. Oye, ¿cómo ves rápidamente este tema que le ordena la doctora Sheinbaum Bajar? ¿Cuántos? 33 tuits, pero además que las reuniones que tiene a lo largo de la República, como parte de la gira La Esperanza, no es una que sean a puerta cerrada. Pues parece que en el INE no se han dado cuenta, o no se quieren dar cuenta, tal vez ya se dieron cuenta, de que también la doctora Claudia Sheinbaum, además de ser coordinadora, pues es la líder del movimiento en estos momentos, recibió el bastón de mando por parte del presidente López Obrador. En efecto, es un movimiento, y como dices, el bastón de mando no es un cargo político, es un cargo simbólico de nuestro movimiento, de quienes estamos de acuerdo con el pensamiento de Morena, del proyecto de Nación, y es simplemente ir a hablar con el pueblo, así es como se debe hacer la política. Así nos ha enseñado antes Manuel López Obrador, y simplemente están atentando en contra de la libertad de expresión de la doctora Claudia Sheinbaum Bajar. Y el derecho a la información por parte de la ciudadanía para escuchar lo que se tenga que decir con respecto al movimiento de la Cuarta Transformación, porque no están haciendo un llamado al voto, no están dando propuestas de campaña, en fin, estás como contendiente, uno de los cinco contendientes por la coordinación de los comités de defensa de la transformación en la Ciudad de México. Miguel, esto se dio a conocer el viernes, de hecho ya hay encuestas, pero no aparece porque le hicieron antes de que fuera oficial, que estabas ahí rápidamente. Ya te habías sumado, ya habías levantado la mano en el primer filtro, por llamarlo de alguna manera, de los aspirantes, de repente pues ya no se te mencionó y se te vuelve a mencionar el viernes y oficialmente vas a estar en la encuesta. ¿Qué pasó aquí? Parece que hay como una laguna. Lo que pasó primero es que el Consejo Estatal de Morena seleccionó a cuatro aspirantes, dos hombres, dos mujeres, y eso fue parte de la decisión del Consejo Estatal, pero faltaba una encuesta de reconocimiento de los perfiles, de quiénes eran los perfiles más reconocidos. Y ahí en ese segundo proceso es donde nosotros entramos, y muchos más, por ejemplo en Puebla también entró Alejandro Armenta, quien más entró, Lucía Mesa, pues no entró encabezando las encuestas, pero de esta forma nosotros logramos entrar, ya estamos en esos cinco, y también cabe mencionar que soy el más joven de todos los contendientes a los nueve estados que estarán en juego en el año 2024. Así, en toda la república, eres el aspirante más joven de todos. ¿Cuántos años tienes? Treinta y cinco. Treinta y cinco años. No, pues si eres el más joven. Oye, pero, reuniste hoy con la dirigencia del partido, con la doctora Sheinbaum, con el Consejo Nacional de Morena, ¿de qué hablaron, de qué platicaron, de qué fue un poco la reunión? Bueno, platicamos sobre cómo se va a dar la encuesta, cuáles son los pasos, firmamos todos una carta compromiso de que la gran finalidad es el proyecto de nación. No podemos anteponer nuestros intereses personales antes del gran proyecto de nación. Tenemos que sumarnos todas y todos, y nos comprometimos, y le entregamos en mano, aspirante en aspirante, los cincuenta y tres aspirantes, a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, este compromiso firmado a Puñueleta. Y más allá de la firma en el compromiso que ahí está, ¿cómo ves tú la voluntad para cumplirlo? Porque hay que recordar que en el proceso para designar a la coordinadora nacional, hubo ahí quien perdió el piso pidiendo piso, parejo. ¿Cómo ves ahora en los estatales? Pues, yo no puedo hablar por las demás personas, por lo que percibí, sí los veo muy afín al gran proyecto. Confío en mis compañeras y en mis compañeros. Yo te puedo hablar por mi persona, y yo, obviamente, estoy buscando ganar la coordinación. Claro. Pero lo más importante es el proyecto de nación. En dado caso que no me favorezca la encuesta, lo cual sí me va a favorecer, porque estamos creciendo, arrancamos en un tercer lugar contundente, y estamos creciendo día a día. Pero en dado caso que no me llegara a favorecer la encuesta, claro que le vamos a levantar la mano al hombre o a la mujer que tenga la mayor posibilidad de ganar la Ciudad de México. Y sus afines que vayan con la o el ganador de la encuesta. Todo lo que tenemos, todo lo que podemos sumar, tiene que aportarse a este personaje, hombre o mujer, a este nuevo coordinador o coordinadora, o que me lo aporten también a mí en caso de ganar. Al ganador o ganadora. Así es, así es. Oye, pues ya han hecho varios recorridos los otros aspirantes a la coordinación en la Ciudad de México. Por ejemplo, hoy Omar García Cruz estuvo con personas sindicalizadas, Hugo López-Gatell ha andado dando vueltas en el Noroña Bus, Clara estuvo en el mismo encuentro que tú estuviste igual que Mariana Aboy. ¿Tú ya iniciaste recorridos, Miguel? Mira, yo soy diputado federal. Así es. Justamente esta semana va a ser una semana muy pesada en cuanto a los debates álgidos sobre el presupuesto y demás. Pero eso no quita que yo ya haya trabajado previamente. He estado en toda la cuarta circunscripción y me he enfocado en las 16 alcaldías de la Ciudad de México. He recorrido de los 1812 municipios, perdón, colones que tiene la Ciudad de México. He recorrido un 80% de ellas en mi trabajo legislativo, escuchando a la gente, con el gran ejemplo del presidente Andrés Manuel López Obrador, hacer política puerta a puerta. Has llevado el Vox a muchos lugares. La Ciudad de México es un gran promotor del Vox. De hecho, colaboraste con el presidente allá en Palacio Nacional, justo en el tema del Vox. Así es. Para llevarlo como asunto de cuestión social, para disminuir los índices delictivos. Exactamente. Fue un proyecto muy bonito. El presidente Andrés Manuel López Obrador me invitó, en el año 2019, a ser comisionado de la Presidencia de la República en cuanto a programas de desarrollo social. Específicamente enfocado en boxeo. La Comisión Nacional de Boxeo. Que, por cierto, no cobre ningún sueldo, porque le quise decir al presidente, señor presidente, yo le quiero dar resultados, con ese ímpetu, con esa fortaleza, con ese liderazgo y con esa juventud que tengo, le quiero demostrar que se puede. Y, de hecho, logramos superar la matriz indicadora de resultados, las famosas MIR, por más de un 30%. No, pues es un muy buen dato, Miguel. Y rompimos los paradigmas en cuanto a la administración pública, porque muchos dirán, es que eres muy joven, Miguel, ¿qué experiencia tienes? Tengo conocimiento en cuanto a... Tengo una maestría en la administración pública. Pero además has sido diputado, has sido legislador, has sido funcionario, no cobraste... Y fundador del movimiento de sus 132. Ahí está. Miguel, nos cae la pausa, pero qué gusto que nos hayas acompañado. Muchas gracias. Espero tenerte de nuevo aquí pronto. Un placer, Juan. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Miguel. Un abrazo a toda la audiencia. Nos vemos en una pausa, no se vaya. Volvemos.